Miren, miren las casas, miren. Y este es el río, miren el río. El río Carlos Ajachi. Allá es Fort Myers y aquí es Kate Cotter. Todo eso es Fort Myers. Miren esa lanchita, vean. Pero aquí la gente no se baña, ¿verdad? Sí, aquí se baña, la playa, donde vivimos, claro, no ven en la playa. Ah, como no veo a nadie ahí. No, ahí sí había gente en baño, claro. Sí, ahora vean, mira, hay gente en baño ahí, miren, miren, muchachos están vestidos de baño ahí. Que baña la playita, la playita para bañar, pero las playas de Formalle, son unas playas de... Sí, déjame una casa a buen precio. Que no hay, no hay. Sí, hay. No hay, no hay. Alguien.